Decisión. Por las razones precedentes y conformidad con los artículos 280, 281, 283 y 285 del Código de Procedimientos Penales, la tercera Sala Penal Nacional, transitoria y liquidadora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urresti Elera, como coautor de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía, tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924, en agravio de Hugo Bustío Saavedra, y en grado de tentativa, en la modalidad de asesinato, en el mismo tipo penal, en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que, computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que decide el Instituto Nacional Penitenciario. Mandaron que firme que sea la presente sentencia, se inscriban el registro de condenas, se remitan los testimonios y boletines de condena, y luego se envíe al órgano judicial de origen para los fines correspondientes. Hágase saber en audiencia pública, y tómese la razón que corresponda. Señor Fiscal. Muchas gracias. Conforme con la sentencia, señor Retro de Datas. Gracias. Aparte, sí. Conforme, señor Magistrado. Gracias. Interpongo recurso de nulidad, señor Magistrado, el cual fundamentaré por escrito dentro del plazo de ley. Tiene el plazo correspondiente para que pueda fundamentar el recurso del puesto. La audiencia ha culminado. Como dice el señor presidente. Gracias. 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 Gracias.